El pasado miércoles captamos al productor Juan Osorio, dirigiéndose en las finales de Porque el amor manda, minutos antes de comenzar a grabar en la Catedral Metropolitana de Monterrey. Eres Jesús, lo piensas y luego volvías a ver. Hasta ahí sería esta parte. En su destacada trayectoria como productor, Juan Osorio ha logrado que un gran número de estrellas saquen al actor que llevan dentro. En esta ocasión, su trabajo en los ensayos tuvo un matiz muy especial, pues se trataba de Juan Emilio, su hijo menor, producto de la relación que mantuvo con New York a Marcos. Lo vemos dirigiendo a Emilio, su hijo. Sí, hizo su debut aquí, pero hay que cuidarlo y hay que exigirle, hay que soltarlo, porque finalmente es un niño y tiene que tener toda esa libertad. Ayer, durante las grabaciones en Sopladores de Porque el amor manda, continuó supervisando al pequeño. También lo hizo con el resto del elenco. Hazlo como tú. Mándame la pista otra vez, por favor. A ver, pato. Pa, 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 pa. Sí, como tú. Y tú la sigues, no te preocupes. A su debut es lo primero que hace y es lo primero. No, pues yo creo que como papá diriges de una u otra forma a tus hijos, ¿no? Tienes esa responsabilidad, pero afortunadamente van saliendo las cosas. ¿Debutó en bien, en grande? Debutó al lado de grandes artistas con mucha experiencia y que afortunadamente creo que le han dado el marco, el apoyo y eso es importante. Definitivamente, Juan Emilio trae Ben Artística, pues sus intervenciones quedaron a la primera. Yo creo que le gusta lo que hace, obviamente tiene que seguirse preparando y eso por supuesto que me da mucho gusto, pero mira, se divierte. Cuando la gente se divierte con lo que hace como un servidor, pues no se te hace pesado. Y con estas fotografías de la novia, terminamos con imágenes de Pepe Almanza, Televisa y Espectáculos, Salvador Ruiz.